Oración de la noche de hoy viernes 30 de agosto del 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor amado, en la quietud de esta noche, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud. Gracias Señor, porque sé que tu amor me ha protegido a lo largo de este día que ahora termina. Siento como tu luz ha iluminado mis momentos de oscuridad, y como tu rostro ha brillado sobre mí, dándome la paz y el consuelo que necesitaba. Tú nunca te apartas de mí, sé que siempre permaneces a mi lado, dándome el aliento de vida, sosteniéndome cuando más lo necesito. Eres la fuente inagotable de agua viva que me refresca y me fortalece, incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido. Padre celestial, en esta noche, te alabo y te bendigo, porque mientras descanso, tú cuidas de mí. Gracias porque puedo dormir tranquilo, sabiendo que en tus manos estoy seguro. Te pido que me fortalezcas mi corazón y que renueves mi decisión de amarte, de seguirte y de buscarte con todo mi ser. Que mi vida esté siempre orientada a ti, que cada uno de mis actos sea reflejo de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Señor, porque en los momentos de miedo, cuando sentí que mis fuerzas se agotaban y que no podía más, tú estuviste ahí para darme ánimo. Gracias, porque siempre encuentro en ti la fortaleza para dar un paso más, para seguir adelante con confianza, sabiendo que tú nunca me abandonas. Te pido, Señor, que me concedas un amor comprometido, un amor que busque ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Que no tenga miedo de parecer tonto a los ojos del mundo, un mundo que tantas veces solo busca su propio interés. Dame la capacidad de mirar con claridad lo que estoy experimentando, para tomar decisiones sabias, que me permitan avanzar y crecer. Gracias, Dios misericordioso, porque me das la oportunidad de reflexionar, de sentir tu amor y de comprender todo lo que valgo para ti. Esa certeza me llena de fuerzas, me da el valor necesario para enfrentar cualquier desafío que se presente en mi camino. Señor, en esta noche, extiende tu mano sobre mí, tómame, transfórmame e ilumíname con tu esplendor. Señor, a veces me resulta difícil perdonar a quienes me han herido, a aquellos que con su comportamiento siguen abriendo heridas en mi corazón. Pero confío en ti, en que tu gracia me ayudará a sanar y a liberarme de cualquier rencor. Tú eres un Dios fiel, siempre compras tu palabra y en ti confío plenamente. Cuídame de todo mal, protégeme de aquellos que quieran hacerme daño, y no permitas que sus intenciones afecten mi vida. Duermo feliz en tus brazos, entregándote cada latido de mi corazón, como una alabanza de amor y gratitud hacia ti. Amén. Que cada noche sea una oportunidad para agradecer por el descanso que nutre mi cuerpo y alma. Gracias, bendito Padre. Te damos por darnos una noche más de vida. Nos encontramos una vez más postrados ante ti, alabándote, venerándote, bendiciéndote y agradeciéndote, porque nos has permitido llegar hasta esta hora del día, de la noche, Señor. Nos has permitido llegar a nuestro hogar, con nuestra familia, con las personas que cuidan de nosotros y nos aman. Te pedimos, en esta noche, Señor, por las personas que han pasado mejor vida, por sus viudos y viudas, que se encuentran solos en este momento, y necesitan de esa persona. Sabemos, que ellos ya están a tu lado, hayan sido buenos o malos. Tú tienes el don, y eres tan bueno y puro, que perdonas cualquier maldad en este mundo. Pedimos, Señor, protejas en esta noche a nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos y nietos, para que, bajo tu voluntad, tengamos un descanso tranquilo y reparador. Y si es tu bendita y santa decisión, el día de mañana, bajo tu cuidado, podamos despertar, abrir los ojos, y vivir este regalo llamado vida. Todo esto, te lo pedimos en el sagrado nombre, de tu Hijo Jesucristo. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Recuerda darle una manita arriba, no te cuesta nada, y me ayudas mucho, a continuar esta noble labor, de llevar nuestras oraciones a Dios Padre. Mi nombre es Antonio A, y esto es Oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.